Música Sí, aparte aparte digamos esta formación es una formación completamente nueva y los temas que estamos, que hemos terminado de grabar ayer, justo hace dos días hemos terminado de grabar todo falta simplemente hacer la masterización están son como con una búsqueda de identidad por eso nosotros queríamos sacar una especie de EP primero mientras seguimos andando porque si bien nos conocemos con Fernando que toca el bajo y con Ricardo que toca la batería nos conocemos hace mucho tiempo el tiempo que estamos tocando juntos no es mucho y se ha generado una química muy interesante entre nosotros, la verdad que es muy linda para mi que estos temas que han salido son temas como muy de esa búsqueda de identidad hay como una sensación de que lo que está y además lo que está grabado es una ida y vuelta en muchas cosas pero que va a un lugar donde creo que se define lo que podría llamarse en algún momento por eso el sonido se apere audia sin querer ser así demasiado volado pero por eso nos parecía que la presentación de un EP es bueno porque también yo no tengo mucha práctica de la cuestión de grabar un disco entonces nos parecía bueno grabar un disco vernos en los ensayos vernos en un estudio y ver después cómo la gente responde a un disco por ejemplo No eres más y no dices más nunca la verdad El temor está oscisa Es que la verdad la mataste fríamente No eres más y no dices más nunca la verdad No eres más y no dices más nunca la verdad No piensas más ya no convencerás Si en la vida siempre todo es más extraño Fuiste capaz de mucho más No extraño tu manera de matar Pero yo ya no haré igual En que supose lo que estaba escrito No extraño tu manera de matar 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 No es más fin de ti Si ahora no podrás matar Si en la vida siempre todo es más existerno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.